Cuando se trata de desmovilizar, tenemos la fuerza a los presentes de mover varios miles a una manifestación. Lo hemos hecho y lo hemos usado. Por eso cuando dice Grupo Tijuana, es un grupo de pesos. Porque aquí hay calidad y cantidad cuando se requiere. Esa es la importancia. Y sobre todo, invitar a los funcionarios para escuchar su programa de trabajo y también decirles lo que está mal y hacer propuestas. Tenemos propuestas a nivel nacional, que ha llegado la voz del Grupo Tijuana a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a los presidentes, se le han llegado nuestras peticiones. Por eso el Grupo Tijuana tiene fuerza moral y fuerza política. Cuando vengan las elecciones, el que diga que no es político, pues miente, somos políticos y estamos actuando en política. Pero queremos que un partido se democratice lo más que se pueda. Pero vamos a hacerlo como Dios acaso, criticando. No, vamos actuando y dar ideas al partido. Queremos que segan así las cosas. Queremos, por ejemplo, que los propios candidatos surjan de una gran consulta popular y que se tomen en cuenta los verdaderos liderazgos, personas que van a sumar votos al candidato, no que le resten. Y esos puntos de vista, el Grupo Tijuana lo tiene que decir por el delegado o donde corresponda. Esta es la fuerza que queremos todos. ¿Por qué? Porque no esto nos cuesta a nosotros, todos los presentes, no tengamos provecho de la política. Nos cuesta por convicción. Y cada quien en su respectiva trinchera es un líder en potencia. Esa es la gran fuerza que tiene el Grupo Tijuana.